Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire usted, el cáncer es la segunda causa de muerte entre los niños mexicanos de 5 y 12 años. Con una detección oportuna y un tratamiento integral, esta enfermedad es curable en más de 70% de los casos. A causa del cáncer, cada cuatro horas muere un niño en México. Pero, ¿qué país puede dar la batalla contra el cáncer infantil con apenas 130 oncólogos pediatras? Esto significa que hay muchos estados de la república en donde no hay un solo oncólogo pediatra. Y esto significa que hay niños que mueren de cáncer sin saber que murieron de cáncer. Eso no es perder la batalla contra el cáncer, eso es perderla contra nosotros mismos. Porque el mundo de la medicina disponible permite un índice de sobrevida mucho más alto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!